buenas para todos seguidores aquí estoy en salud y campanario en la misma esquina de la iglesia de la calidad del cobre la santísima y esto que yo estoy firmando aquí es la cantidad de desechos que hay en la acera donde está la iglesia y los tanques miren las condiciones que están es lo mismo lo que siempre hablado esta iglesia y son casi todas las iglesias que está sucediendo esta situación y yo pienso que el papá debería de ver bien claro esta situación que está sucediendo está afectando a la iglesia está afectando por lo cual iban allá al vaticano y usted ha venido en diversas vocaciones aquí para uno decir las cosas como realmente son no sé uno a veces se pone a analizar que esto ha caído en lo que una persona no es capaz de pensar que lo que es esto esto es inmundicia esto es enfermedad esto es algo que para mí no tiene sentido pero para muchos que están viviendo a la sumerce de lo que está sucediendo y están cuidando su grado está cuidando su traje están cuidando sus cargos y el pueblo sufriendo estas consecuencias crueles que para mí es algo antihumanos esto es lo que tiene el pueblo y es lo que le han dejado aquí donde se está viviendo dentro de la mundicia dentro de la enfermedad papas o los papas que han pasado como espiritualidad y los papas que este papá que está vivo me parece que los cardenales tienen que decirle al cardenal de aquí que que sucede con esto y la iglesia elegir por esto porque esto es antihumanos si perdió potas conteras pertenece conmigo así pero sobre derecho humano libertad hermano para el pueblo que está muriendo dentro de la peste dentro de la fosa dentro de la inmundicia es lo que han dejado y es lo que está manteniendo es lo que está sucediendo y y y y y y